...en el exilio, don Miguel Ángel Martín, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la oportunidad, por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué opinión le merece la situación que estamos viviendo en España desde que Podemos forma parte de nuestro gobierno? Bueno, forma parte de una escalada que está ocurriendo no solo en España, sino en otros países del continente americano, donde están tratando de recuperar esta izquierda que tiene como propósito controlar el poder y controlar a la ciudadanía para limitarle sus derechos mínimos y, por supuesto, perjudicarse su calidad de vida, está replanteándose su lucha y está ocupando espacios. Lo que ocurrió, por ejemplo, en Bolivia, que a nueve meses dio un rechazo total por parte del pueblo hacia Evo Morales, que forma parte de este maligno, como yo le llamo, ahora resulta que hay un proceso de elección en donde no hubo fraude ni ninguna inconsistencia. Lo que está ocurriendo en España, yo particularmente lo he venido señalando en tu programa, tiene que prender las alertas, las instituciones tienen que atender al llamado que se está haciendo, sobre todo ustedes como sensores de comunicación, para cuidar la institucionalidad, porque lo que están buscando es controlar el poder. Pronto van a querer ya cambiar la Constitución española. Señor Martín, ¿hasta dónde llegan los vínculos que Podemos mantiene con el régimen chavista en Venezuela? Son socios, son socios con el régimen cubano, son socios del régimen de Nicaragua, es el grupo Puebla, es el grupo que integra el Foro Sao Paulo, no es nada que está oculto, porque incluso ellos ya lo publicitan, y Podemos forma parte del grupo Sao Paulo, que tiene una finalidad de controlar el poder político en España y en otros países del continente americano. Ustedes desde el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio han estado investigando esos vínculos, incluso en la investigación a través de la constructora Odebrecht, han detectado pagos que se pueden haber hecho a gente de Podemos. Eso les ampara a usted la justicia universal para investigarlo y han informado incluso a las autoridades españolas. ¿En qué punto se encuentra? Sí, bueno, estamos en un punto de stop, lamentablemente, porque las autoridades españolas no han avanzado como deberían avanzar ante el cúmulo de pruebas que se han recibido y de hechos que ya son de conocimiento público de las relaciones que tenía este grupo de Podemos incluso antes de ser un partido político. Yo estuve, nuevamente lo ratifico en tu programa, yo estuve en el Senado Español y llevé el testimonio de cómo este grupo político, cuando ni siquiera era partido político, organización política formal, ya estaba en Venezuela y tenía contratos económicos con PDVSA, con BANDES, con el Tribunal Supremo de Justicia, con el Instituto Venezolano del Seguro Social, y así hemos descubierto cómo también en Ecuador y en Bolivia y en Brasil utilizaban los mismos mecanismos para obtener dinero y de esta manera crear esta organización política y reforzar su hegemonía en Europa a través, por supuesto, de España. Don Miguel Ángel, aquí en España siempre hemos sabido que existían contactos de Podemos con el régimen chavista, pero no sabíamos hasta qué punto existían también por parte del Partido Socialista. Desde que Delsi Rodríguez vino a España y fue recibida por el ministro Ábalos, tenemos más que sospechas. ¿Ustedes qué creen? Bueno, yo te hablo con hechos y con pruebas. Yo puedo decir que Podemos está involucrado en una trama criminal conjuntamente con los regímenes que están en el continente americano. Y de eso tenemos pruebas, se han tratado de activar todos los procesos judiciales, tanto en España como en otros países, y vamos a seguir insistiendo porque la única forma de detener a los criminales es a través de la justicia y no a través de la política. Respetamos, por tanto, esa independencia judicial en espera de que tengan indicios, pero simplemente una opinión personal. ¿Usted cree que aquí en España se están produciendo unos pasos similares a los que se dieron en Venezuela en su día? Son los mismos que están ocurriendo y la oposición mantiene la misma línea de acción que no se da cuenta de que estamos tratando con grupos que tienen relaciones muy cercanas con organizaciones criminales. Estos señores no van a salir con acciones de política exclusivamente. Hay que activar la acción del imperio de la ley. España, desde el año de 1978, con su constitución, ha sido un ejemplo para Europa y para América. Por lo tanto, yo vuelvo, aprovecho tu pregunta y tu programa para hacerle un llamado a todas las instituciones españolas para que cuiden como un bloque de constitucionalidad y no permitan que estas acciones que tienen como propósito controlar la vida de las personas en España tenga éxito. Dios mediante, eso no va a ocurrir. Don Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Gracias a ti. Un saludo.